...razones por las cuales bajarle a la ingesta de sal. Varias instituciones canadienses encontraron que mucha sal afecta las habilidades cognitivas del cerebro, sobre todo entre adultos mayores con vida sedentaria. Los mayores sedentarios con bajo consumo de sal no aparecieron en los grupos más afectados. Habrá que buscar otro tipo de botanitas, por ejemplo, para ver la tele.